Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Manufacturing and More. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, el justo a tiempo. ¿Qué es el justo a tiempo y cómo funciona? Vamos a descubrirlo juntos en este video. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Para empezar, el justo a tiempo es una filosofía de producción que busca eliminar cualquier tipo de desperdicio en los procesos. Su objetivo principal es entregar los productos o servicios exactamente en el momento en que son necesitados, sin generar inventarios innecesarios. Esto ayuda a mejorar la eficiencia, reducir costos y aumentar la satisfacción del cliente. Imaginemos que tenemos una fábrica de refrescos. Utilizando el justo a tiempo, produciríamos únicamente la cantidad de refrescos que hemos vendido o que sabemos que vamos a vender en un periodo específico. Esto significa que no habría almacenamiento de refrescos sin vender, evitando así el riesgo de quedarnos con un exceso de inventario. Pero, ¿cómo logramos esto? Una de las claves del justo a tiempo es la comunicación eficiente con los proveedores. Necesitamos mantener una estrecha relación con ellos para compartir información sobre la demanda real de los productos y ajustar nuestra producción en consecuencia. De esta manera, evitamos la sobreproducción y los productos no vendidos. Además, el justo a tiempo requiere de una coordinación y sincronización perfecta en todos los procesos de producción. Cada etapa debe estar alineada para entregar los componentes necesarios justo cuando se necesitan. Esto implica una planificación precisa y una comunicación efectiva entre los diferentes departamentos de la empresa. Otra herramienta fundamental en el justo a tiempo es el Kanban. El Kanban es un sistema visual que ayuda a controlar el flujo de producción. Consiste en tarjetas o etiquetas que indican qué y cuánto se debe producir en cada etapa del proceso. Estas tarjetas se van moviendo de una etapa a otra a medida que se completan las tareas, asegurando que cada proceso reciba lo que necesita en el momento adecuado. El justo a tiempo no solo se aplica en la industria manufacturera, sino que también puede ser utilizado en otros sectores, como la logística o los servicios. Por ejemplo, en una empresa de mensajería, el justo a tiempo implica entregar los paquetes justo en el momento en que el cliente los necesita, evitando demoras innecesarias. En resumen, el justo a tiempo es una filosofía de producción que busca eliminar el desperdicio y entregar los productos o servicios en el momento exacto en que son necesitados. Para lograrlo, es necesario una comunicación eficiente con los proveedores, una coordinación perfecta en los procesos y el uso de herramientas como el Kanban. Si te ha resultado útil, no olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal y compartir este video con tus amigos. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjala en los comentarios. Estoy emocionado por escuchar tus opiniones y responder a tus inquietudes. Nos vemos en el próximo video.